Existe un programa que se llama Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo. Actualmente somos la única universidad que está en el programa porque nosotros debemos de cumplir cinco criterios para entrar en esa red. Debemos de comprarle el café a una organización de comercio justo. Actualmente, pues nosotros le compramos el café a la Federación Campesina del Cauca. Debemos tener un evento que se hace cada año. Nosotros ya este año tenemos el séptimo encuentro de saberes culturales y del agro del Cauca. Es un evento que tiene dos momentos. Es una muestra donde salen productores del sector agropecuario, salen artesanos, sale turismo rural, enfocados a pequeñas organizaciones. También tenemos una cátedra con enfoque solidario. Tenemos una línea de investigación que yo lidero que se llama Economía Solidaria y Desarrollo Local. Y tenemos que tener un convenio con la organización a la cual le compramos el café. Entonces, si una universidad cumple esos cinco criterios, entra en el proceso de la clave. ¿Cuál es la función o el objetivo de esa red? Que nosotros desde la universidad generemos conciencia, que llevemos el movimiento de lo que es comercio justo, que creamos una conciencia social, que tengamos incidencia en las construcciones de políticas públicas. En estos momentos, implementamos a Santander como ciudad por el comercio justo. Al entrar a Santander como ciudad por el comercio justo, ya vamos a tener la parte institucional. Vamos a tener a las alcaldías, a la gobernación también del Cauca para que entren en este programa. El estar la institucionalidad.